Muy buenas chavales, es Cagamelo y estamos en Reimus It Amigos, voy a retomar una serie que hice hace literalmente dos años Y es la de mejores accesorios para los personajes Vamos a hacer en este caso, vamos a ir por, bueno, por clases como tal Vamos a hacer a todos los operadores del SAS en el vídeo de hoy De manera muy rápida, voy a decir cuál es el mejor Apartment, el mejor accesorio como tal Para cada operador, cada arma y en fin, vale, eso en cada vídeo Obviamente me gustaría que llegáramos a unos buenos likes Bastantes comentarios y por supuesto compartiréis el vídeo, vale Para hacer literalmente el vídeo de los mejores accesorios de todos los personajes Porque es algo que está viendo bastante por TikTok Y a la gente le gusta bastante, la verdad, así que vamos a ello Amigos, con Sledge tenemos tres armas Tenemos la escopeta, que la escopeta va con láser 100% Porque el láser te proporciona mayor precisión desde cadera Además, si tú con la escopeta apuntas teniendo láser Vas a tener más precisión que si le quitas el láser apuntando, vale Con la L85 vamos a ponerle la mira 1.5 Al menos para mi gusto, voy a aprender a decir las mejores configuraciones Como tal de todos, vale La mira la más larga posible De cañones vamos a ponerle el reductor de fogonazo, vale Aunque de por sí este arma no tiene demasiado retroceso Así que si se os va mucho, reductor Contoleas el arma perfectamente, le pones el silenciador, vale Y empuñadura en ángulo para apuntar mucho más rápido, vale Vamos a ir a por la pistola, la P226 Silenciador siempre, ya que en este caso La pistola no tiene ningún tipo de retroceso Su retroceso es literalmente nulo, es cero Y el silenciador lo que hace es no te quita daño Además tiene la ventaja de que si le disparas a alguien por la espalda O por cualquier lateral o por cualquier lado Esa persona no va a saber desde donde le dispara, vale Y el láser por más de lo mismo La pistola siempre se saca en momentos donde la vida corre peligro Por tanto, muchas veces disparas desde caderas Y el láser es muy importante justamente para eso Vale, vamos a pasar a Thatcher Vale Thatcher, vamos a empezar por la AR-33 La mira la más larga posible En este caso la AR-33 es de las armas con menos retroceso del juego Literalmente es un láser, literalmente Así que igualmente le ponemos el reductor de fogonazo Que se os da bastante bien Silenciador, vale Igualmente os voy a decir Que cañón se le pone Y si se os da muy bien Sin ese cañón Le ponéis otro que se tiene en este caso Silenciador o cañón ampliado, vale De puñaduras La puñadura en ángulo Para apuntar mucho más rápido siempre La L-85 Exactamente igual que en este caso con Sledge Vale Mira 2.0 Reductor de fogonazo Para el retroceso Que se os da muy bien el silenciador Y ya por último Empuñadura en ángulo La escopeta Más de lo mismo La mira aquí Es algo Lo que hace la gana Eso ahí no os digo nada Y la haces siempre Vale Por cierto La pistola Al ser exactamente la misma Pues exactamente el mismo Bueno El mismo equipamiento como tal Vamos a los defensores Como estáis viendo Es un vídeo bastante cortito Vale Ya que Bueno Creo que podría funcionar Y creo que es bastante guay Vamos con el smoke Tenemos el FMG La FMG Para mi gusto La mira la más larga posible Y el cañón ampliado ¿Por qué? Porque en este caso El cañón ampliado Lo que te da es un poco más de daño A larga distancia Vale Además este arma No tener demasiado retroceso Te viene perfecto Y por cierto No lo he dicho al principio Lo habré puesto en un rótulo Pero esto sirve para consola también Sirve tanto para PC Como para consolas De hecho en consola Es bastante más Recomendable Estas configuraciones ¿Por qué? Porque tiene menos retroceso Creo que tiene un 25% menos de retroceso Solamente porque jugar en consola Vale Literal es así Escopeta Holográfica Y láser Siempre Vale Pistola Como es la DOV-26 Exactamente igual Freno boca y láser Y la SMG Aquí vamos a tener Bueno El primer cambio La mirada que os dé la gana Compensador Para quitar ese retroceso Lateral que os da el arma Le estás disparando Y empuñadura en ángulo Para apuntar más rápido Que igualmente aún así Se os da muy mal Gente O se va demasiado el arma La SMG-11 en consola Por ejemplo O en PC Da igual porque tengas poca experiencia Pues en lugar de ponerle La empuñadura en ángulo Le pones la empuñadura en vertical Esto en el caso De que se te vaya mucho el arma Con este compensador Vale O con este cañón Que si te va mucho el arma Vale Pues le quitas la empuñadura en ángulo Y le pones la otra Vale Bien Vamos a pasar a MUTE Y para que acabaríamos MUTE MP5K Un arma literalmente Que no tiene retroceso ninguno Vale Por tanto Holográfica es la que yo recomiendo Porque bueno Es la que me mola como tal Vale Igualmente Mis mires preferidas son Holográfica A Punto rojo B Y todas las piedras largas Vale Cañón ampliado para aumentar un poco el daño a larga distancia Y esto va a hacer que Como la MP5K es un arma que no tiene retroceso Va a ser un láser Literalmente un láser Vale Así que lo recomiendo enormemente Escopeta holográfica Y láser siempre La PC26MK25 Va a hacer lo mismo Igual que antes De hecho aquí voy a ponerle el láser Porque sí La verdad Y la SMG11 Exactamente igual que antes Le ponemos el compensador Y le ponemos la puntura en ángulo Igualmente Yo lo tengo puesto así Porque lo controlo bastante bien Y me gusta ese daño extra Vale Y amigos Para que abriamos Bueno Los mejores accesorios Para los SAS Para Smoke Para MUTE Para Sledge Y para Zacher Dejad en los comentarios Cuál queréis que sea el siguiente vídeo De los siguientes operadores Oye Caramelo Dime la mejor configuración Para tal Para tal arma O para tal personaje Yo lo haré Amigos Sin más Un beso en el siguiente vídeo Con más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes